Hoy estuvimos 447 ciudadanos en este diálogo, recibimos 211 respuestas en el código QR y de verdad muy agradecida con todos ustedes los que se desplazaron desde diferentes lugares de Colombia, de verdad que gracias, gracias también a la industria, a los gremios. Al final lo que queremos es llegar a más territorios y para llegar a más territorios con redes neutras de fibra óptica lo hacemos de mejor manera. Mantener programas que vienen con subsidios que de lo contrario perderíamos cerca de 5 puntos de penetración ganados en los últimos 12 años. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la educación cambia vidas y transforma vidas, así que tenemos que utilizar el Ministerio de los TIC, que es transversal, como un motor o un carro que nos puede llevar al éxito. Queremos el internet que sea nuestro amigo, nuestro familiar, que esté en nuestras casas, que esté en nuestro barrio, que esté en cada lugar que nosotros habitamos. ¿Por qué? Porque hoy en día el medio con el cual nos comunicamos con todas las personas es internet. Esa conectividad debe hacerse con criterio hacia algo que aquí se ha tocado reiteradamente, a la población vulnerable. Tomé atenta nota de lo que ustedes nos dijeron y de verdad que es posible. No solo queremos crear una ilusión, sino escucharnos y desde el respeto y la concertación, pues materializar este plan TIC.